Remate a beneficio para el Banco de Alimentos está Belisario Castillo de la cadena ganadera de la Cámara Agroindustrial de Tandil y Mario Bañiles del Banco de Alimentos que nos acompaña. ¿Cómo les va? ¿Cómo mandan? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ya esta unión fantástica se viene realizando desde hace cuánto. En realidad este programa es nuevo, lo hicimos este año. Por supuesto que el Banco de Alimentos viene trabajando hace muchos años y ahora Mario va a dar todos los detalles. Entonces, si bien los ganaderos venimos trabajando individualmente... Claro, a eso me referí. Claro, junto con el Banco de Alimentos donando animales para su procesamiento, ahora hicimos un programa por intermedio de la Cámara Agroindustrial en donde los miembros socios de la Cámara de la cadena ganadera vamos a estar convocando al resto de los ganaderos que no participan de la Cámara, también a que participen de este programa para donaciones. O sea, es como que le dan un marco más formal, digamos. Correcto, exactamente. Y tratando de articular, digamos, entre distintas instituciones y empresas que es uno de los objetivos que tiene la Cámara en su plan de trabajo. Mario, ¿cómo se articula esto? Sí, bueno, un poquito como decía Brizario, nosotros lo que estamos tratando es mejorar un programa que ya veníamos trabajando desde el año 2002. Somos uno de los pocos Banco de Alimentos en el mundo que tiene carne para entregar a sus instituciones y todo es gracias, obviamente... Que fueron pioneros en eso de la carne. Gracias al apoyo incondicional de un montón de voluntades que nos permiten poder contar con este producto que es tan rico en nutrientes para los chicos. Y consiste sencillamente en que un productor puede donar una vaca, arrancamos con las vacas... En pie. Sí, vaca en pie. Habíamos arrancado con las vacas de conserva, vaca vieja, bueno, esa vaca por ahí no tiene un valor comercial importante, pero que sí se puede comer. Claro. Entonces, bueno, se armó una cadena, nosotros llamamos cadena de valor solidaria, donde intervienen productores que donan animales, donde tenemos un amigo, ni siquiera es voluntario, ya es amigo del Banco de Alimentos, que es Miguel Crondona, que es consignatario de Hacienda y que él hace toda la logística, o sea, contacta campo por campo... Déjame hacer una aclaración. Hablamos de vaca vieja, vaca de conserva, que se puede comer porque además se convierte en carne picada. Exacto. Se convierte en carne picada, no es que le están dando un animal viejo... No, no. Sí, es ese animal, pero en carne picada no se nota la terneza o no de la carne. Exacto, por eso también arranqué diciendo que arrancamos con eso, pero hoy donan animales muy buenos también. Y que te hago un paréntesis acá, que siempre lo cuento, pero vale, digo, cuando ustedes arrancaron, yo trabajaba en el jardín, y el día que llegaban ustedes del Banco de Alimentos con la carne, para los chicos que comían en el comedor, que no alcanzaba nunca para que les dieran carne, siempre era polenta, fideos, el día que llegaban con la carne, pero lo recuerdo tan... Era una alegría, eran aplausos, era maravilloso lo que pasaba con los chicos, estamos hablando del 2002. Eso, obviamente, intervienen un montón de empresas también, interviene Mirasur, que es el que transforma esa vaca en media res, y de ahí va a Cagnoli, que con sus máquinas, transforma eso en carne picada, que tiene un sentido, justamente, como hay distintas variedades de ternezas de carne, entonces, picamos todo, picamos todo, y se entrega todo congelado, en bolsas de 5 kilos, depende del tamaño de la institución, es la cantidad de bolsas que se le entrega, y bueno, obviamente congelado para poder manipularlo, y que no pierda su cadena de frío. Bueno, a partir de este año, la Cámara Agroindustrial de Tandil se acercó, amablemente, para ofrecer ser un canal más, y ser un canal transparente, y también invitar a productores de la ciudad y la zona, para que puedan sumarse, y puedan, a través de los remates... En la práctica, digamos, hay un productor que quiere llevar un animal a remate, ¿cómo hace? Claro, nosotros pensamos que el canal de los remates feria, era un canal aglutinador, y más sencillo para la logística, y para abaratar, porque hay que tener en cuenta que tanto Mirasur, como Cañoli, como Ledesma y Arana, y la cooperativa... Agrícola Ganadera. Agrícola Ganadera de Tandil, que participan también desinteresadamente, ninguno cobra comisiones, no hay costos... Y vale aclararlo eso. Vale aclararlo, ninguno cobra ni ganancias, ni siquiera cubren sus costos, ellos lo hacen absolutamente gratuito, e incluido varios fleteros, que son los que transportan la hacienda, así que todos lo hacen en forma desinteresada, y en definitiva, bueno, lo que nosotros hacemos es generar que toda esa logística sea mucho más fácil que lo que era antes, y que no esté como lo hizo durante años Miguel Grondona, llamando a todos los interesados, a todos los participantes, llamando, organizando, sino que, por supuesto, que vamos a tener que organizarlo y movernos, pero que de alguna manera, ese circuito empiece a ser algo normal, y bueno, ya después dependerá de los miembros de la Cámara que podamos animar a un montón de colegas nuestros a que puedan ayudar, pero bueno, con la ayuda de ustedes... ¿Hay fecha para el remate? ¿No va a depender...? Mañana ya hay un remate de Ledesma y Arana donde ya hay animales... Bien. Pero estamos enfocándonos bastante en otro remate de Ledesma y Arana que va a ser el 10 de enero, así que no falta mucho. Así que alguien llama, la logística para traer el animal al remate. Eso se lo organizamos nosotros. Él solamente dice, yo quiero donar, esta es mi firma, mi campo está en tal lugar, y a partir de eso... ¿Paga el flete? No paga absolutamente nada. Ah, no paga flete. Absolutamente nada. El flete lo donan los mismos fleteros. Ah, impresionante. Así que no paga absolutamente nada, solamente pone un animal a disposición. Cuando hablamos que puede ser un animal, una vaca, un animal que está en mal estado, no es excluyente, o sea, toda la carne sirve, e incluso si mandan algún animal que está en muy buen estado, posiblemente, no sé Mario, otros cortes se puedan utilizar de otra manera, pero digamos, no es excluyente, porque por ahí alguno dice, ah, no tengo ninguna vaca. Pero si van a dar un ternero, novillo o vaquillona, hagan la plata, muchachos, y con eso también se alimenta. Estoy impresionado con el conocimiento del periodista, de los demás ganaderos. Es que tenemos trampo nosotros. Algo sabe, algo sabe. Pero digo, en ese sentido, por ahí hasta... Mentira, no me voy a meter en el trabajo de ustedes, pero bueno, lo que sea, a ver, lo que manden, ellos lo van a maximizar, es decir, la donación que ustedes hagan, el Banco de Alimentos, va a hacer que eso llegue a mucha más gente. Siempre son multiplicadores de lo que ustedes mandan. Y a veces está esto del canje de comidas con otros bancos. Exacto, sí. Bueno, me faltó mencionar que nosotros veníamos trabajando hace tiempo ya con Sociedad Rural y con Mesa Solidaria. Digamos, Miguel viene desde Mesa Solidaria, colaborando con este proceso de la carne. Obviamente ahora con la cámara buscamos mejorar nuestros procesos y bueno, que sea mucho más fácil también para las personas poder donar el animal. Y con respecto a... Hacemos canjes, sí, es verdad, hacemos canjes de alimentos, porque además de vacas recibimos cereales, y entonces hacemos harina, polenta, e intercambiamos con otros bancos de alimentos. Mandamos harina a Tucumán, traemos azúcar, mandamos a Mendoza, traemos enlatados. Los que puedan contactarse con el banco de alimentos, van directamente los animales a remate, ni siquiera tienen que preocuparse por el flete. Sí, tendrán que hacer la guía y todo lo correspondiente para mover ese animal, pero el resto se ocupa el banco de alimentos. Gracias Mario, gracias Belisario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas consultaciones por la tarea que hacen, es maravilloso. Belisario Castillo y Mario Bañiles, vamos a seguir insistiendo con este tema, para que puedan venir muchos animales a remate, para que mucha más gente pueda comer carne también. Gracias.